Si estás aquí, es porque quieres lograr tu libertad financiera. Pero primero debes comprender el lenguaje del dinero. Yo soy Fernando González y te aseguro que después de ver este video, tu perspectiva sobre el dinero cambiará por completo. Imaginemos por un momento que has tomado la decisión de viajar con tu familia por dos semanas. Se van todos a China, pero resulta que hay un pequeño detalle. Ninguno de ustedes habla chino y no tienen ningún traductor contratado. Seguramente que al llegar el segundo o tercer día estarán bastante cansados de no entender nada. Pueden visitar museos, lugares históricos, pero se van a privar de conocer verdaderamente la historia porque no hablan el lenguaje local ni tienen ningún intérprete. Exactamente esto es lo que sucede cuando estás emprendiendo y desconoces el lenguaje del dinero. Porque es a través del vocabulario que tú expandes tu conocimiento y multiplicas tus ingresos. Por eso es que Albert Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento. Probablemente tú tengas una vasta cantidad de conocimientos, pero no has utilizado tu imaginación debidamente potenciándola con inteligencia financiera para que puedas ver un gran éxito o crecimiento exponencial en el manejo de tus finanzas. Déjame ponerte estos ejemplos. Anteriormente era complicado tomar un taxi. Ahora gracias a las plataformas de Uber o Airbnb no tienes que estar llamando, ni diciendo la dirección, ni que se pierda el chofer porque todo está dentro de la plataforma. Y si estás en otro país que no es el tuyo, no tienes que preocuparte de cambiar a moneda local para pagar el taxi. Una gran solución al alcance de tus manos. Eso se llama remover la complejidad y utilizar la imaginación. Lo mismo sucede si viajas. Antes tenías que hacer las reservas en hoteles, donde muchas veces te resultaba sumamente costoso. Pero ahora gracias a Airbnb tú puedes elegir una vivienda que se ajuste a tu presupuesto. Ni qué decir de Amazon que cambió la cultura en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, yo el 95% de mis compras las realizo por Amazon sin tener que viajar o desplazarme a ningún sitio. Estos son buenos ejemplos de utilizar la imaginación. Pero hablemos ahora del lenguaje del dinero. La educación financiera tiene cinco elementos. Ingresos, gastos, activos, pasivos y el flujo de efectivo. Pongamos este ejemplo. Si tus ingresos son de mil dólares, tus gastos son de 700, pues tu flujo de efectivo es de 300 dólares. Ingresos menos gastos igual a flujo de efectivo. Puedes observar de que no es cuestión de cuánto estoy haciendo o cuánto gano. Es cuestión de cuánto te queda. Y si tienes educación financiera, eso que te queda, ponerlo a trabajar para ti. Muchas personas solo se enfocan en cuánto están haciendo. Lo importante es el flujo de efectivo. Es la palabra más importante en un negocio. Cash flow. Flujo de efectivo. Veamos qué es un activo. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo sin que necesariamente requiera de tu presencia. Supongamos que tú me alquilas un apartamento en 500 dólares mensuales. A partir de ese momento, tú cuentas con ese ingreso sin necesidad de estar presente. Lo único que vas a hacer es recibir la renta que te voy a pagar mensualmente. Ese es un ejemplo de un activo. Luego tenemos que un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Muchas veces hay que aprender a postergar la gratificación, adquirir aquello que necesitamos, no que queremos porque queremos muchas cosas, pero realmente las necesitamos. Ese dinero excedente lo puedes dirigir a la construcción de activos. ¿Pero qué significa ser financieramente libre o salir de la carrera de las ratas? Pongamos en este ejemplo de que tu gasto mensual son 700 dólares. Lo que resulta es que tú tienes una peluquería en la que no tienes necesariamente que trabajar, tienes todo automatizado y te produce un ingreso de 950 dólares. Por lo tanto, ingreso menos gastos, tu flujo de efectivo es de 250 dólares. Lo importante aquí de precisar es que el producto de tus activos es superior a tus gastos. A partir de ese momento, tú eres financieramente libre, no necesitas un empleo. Y seguramente ese tiempo extra que tienes lo vas a dedicar a continuar a hacer creciendo tu columna de activos. Ese es el escenario ideal. Tus ingresos por la peluquería son de 950 dólares. Tus gastos son de 700, tienes 250 de flujo de efectivo. A eso se le llama libertad financiera, salir de la carrera de las ratas. Robert Kiyosaki definió el cuadrante del flujo del dinero que está compuesto por el empleado que busca seguridad. Un trabajo de 9 a 5, beneficios, seguro, vacaciones, etc. Ese es un empleado, ¿verdad? Luego tenemos un autoempleado que todo tiene que pasar por sus manos. Él hace de todo. El problema es que mientras más crece el negocio, más grande es la prisión. Y el día que se enferma, los ingresos se ven detenidos. El dueño de negocio, que es el que contrata a otras personas para que su negocio funcione eficientemente, sin que necesariamente requiera de su presencia. Y el inversionista, el que invierte en oro, plata, petróleo, commodities, en bitcoin, en bienes raíces, diversifica su dinero. Pero acá tenemos esta distinción muy importante entre el autoempleado y el dueño del negocio. El autoempleado, él es el negocio. Es como un oculista. Él tiene que ver a los pacientes, tiene que medirle la vista. El día que él no está, no hay ingresos. Mientras que el dueño del negocio, por ejemplo, es el dueño de la clínica, no tiene que estar él allí. Siempre los ingresos se realizan. Es un trabajo no físico, es un ingreso pasivo, ¿verdad? Y luego, el lado izquierdo del cuadrante, el empleado y el autoempleado trabajan por dinero. El lado derecho, el dueño del negocio y el inversionista trabajan por libertad. El empleado y el autoempleado intercambian su tiempo por dinero. El dueño del negocio y el inversionista lo intercambian por la creación de activos. Y cuando vemos un estado financiero, acá se ve muy claramente reflejado que los ingresos del empleado y el autoempleado provienen de su fuente de trabajo. Mientras que en el caso del empresario, el emprendedor, el inversionista, sus ingresos provienen vía la creación de activos. Estas distinciones son muy importantes. Porque, en lo contrario, tú estás trabajando por diferentes actividades, pero no sabes dónde estás ni dónde vas a llegar. Incrementar tu lenguaje te va a ayudar a multiplicar tus ingresos para que puedas mejorar tu estilo de vida y ser financieramente libre. Espero que hayas comprendido la importancia de conocer estos términos para que puedas comenzar a implementarlos en tu vida y emprendimiento. Recuerda suscribirte porque estaré subiendo muchos más videos como este. Debajo en la descripción te dejo el link de mi mentoría, donde te ayudo personalmente a lograr tu libertad financiera. Vivir la experiencia te permite obtener resultados por anticipado, ya que recibirás herramientas y habilidades que en este momento desconoces, pero que son la clave que te llevarán al siguiente nivel. Sígueme también en Instagram, donde estoy compartiendo mucho más contenido de valor sobre educación financiera.